digamos sale de tu casa ya se ve seguidamente ya con esa con su amante hasta se ponen a vivir ya eso ya es otra cosa pero hay otros que te hace infiel choque y fuga no más con otras con su amante así pues depende a cómo más infiel jaja para un rato yo soy de cocairo como te amas de cocairo que hay también paisa no ves de coca era la casita no más también se está con este está en mi life me soñé con uno alumno está acá donde está es el uno ya está durmiendo con mis hijas le hemos puesto en la cama porque si no se va a escapar como hemos traído el otro gatito suba su bebito a lo trito al chester entonces se ha regresado según él se había regresado pero sabido a otra casa y no sabemos a qué casa saludos si el choque y fuga lo perdonarías no más si ya depende cómo se expresa conmigo que me diría si digamos por qué lo ha hecho eso por qué por qué me ha engañado así según eso pero siempre le pondré en cara le sacaría en cara siempre no no estaría feliz no cualquier cosa tal vez me viene a recorrer recuerdos siempre le sacaría en cara porque te molestas más que te molesta más del ciri a lo que me molesta del ciri es más este que tome no me gusta que tome es eso es lo peor que me molesta a mí yo cuando tomas o hasta vez me da ganas de votarlo así no nos odio odio que tome no me gusta que tome estoy en brasil son las 9 te golpeas ir y si antes antes y nos golpeábamos nos golpeamos así entre los dos nos golpeábamos a veces él me golpeaba a veces yo lo recibí o a veces yo así así éramos parecíamos peferro y gafato gracias luz por dios con odio que tomen que es lo más este a ver qué en cuestión que es lo más lo que amas del ciri es lo que amo del cirilo es este es este me gusta que es muy hogareño ya me gusta que ordene las cosas cuando él te lo ordena torte lo ordena bien bonito la cocina entonces y es muy detallista eso es lo que me gusta de él el único no más otra cosa no ya soy nuevo cuenta como te enamoro cirilia en ya síganme en mi otra cuenta también seguidor tengo segunda cuenta en azucena mondalgo 2 y mañana pasamos la batalla y voy a hacer ya por mi otra cuenta mis life ya porque esta cuenta tiene advertencia seguidores tu ojo está rojo está rojo porque me ha dado viento he ido abajo a cortar alfalfa y estaba corriendo mucho viento como es en el huaico así como en el huaico donde cae río ahí entonces estaba en más arribita mucho bien estamos corriendo y tardecito ya he venido a las seis ya creo seis ya y acá he cargado mi celular un ratito y y estoy haciendo mi life y mira no hay cargado bien también en 41% no sea tú serías infiel así porque aquellas que me dicen no regresa el comentario y al de nuevo comenté has llorado por cirilo no al contrario si he llorado si he llorado pero de alegría de alegría porque se ha ido qué es lo que más te trae de un hombre ahí no sé de un hombre este no me había fijado ya les digo ya seguidores a mí me gusta de un hombre lo que me atrae es su cacharro yo quiero que sea guapo eso nomás su cacharro nomás me atrae de los hombres y tus hijitos donde tú serías infiel a cirilo van ya no sé cómo será eso yo ahorita no pienso ya no pienso yo tampoco nunca he pensado en hacerle infiel en engañarle pero a veces la tentación viene yo no entonces tal vez a alguien te puede se puede aparecer uno más guapo no sé uno más detallista o tal vez ahí le puedes hacerle infiel pero no he pensado no no he pensado en hacerle infiel como quisiera que sea así dilo como quisiera que sea así dilo ya lo único que este que amor amor y ternura gracias su primer regalo este único decidí lo que no me gustaría o sea de que en físico en más por dentro te pensaste ahorita lo pensaste ahorita no sé es que si así pensación de nuevo me voy a dormir eso es grave lo que cosa estoy a burles te estoy dando como se llama yo seré también como se llama michael crotch para que te duermas seguro con lo que hablo grave y cacharro nomás si es un cacharro nomás del cuerpo nada un poquito me gusta altito si un poco altito me gusta también es ajal de los hombres de que sea un poco altito no tan alto no tan alto conoce a el yu amán arpim caipi a el yu amán segovia si es mi vecino mi vecino es el yu amán mi paisano me está hablando seguidores y arriba cienciano arriba cienciano seguro están mirando fútbol el cirilo es enano si es chatito es hasta parece que es más chato que yo pero en la medida cuando nos medimos me pasa me pasa por ejemplo yo mido 148 148 149 creo mido yo y él mide 152 me pasa cuando nos medimos córtale el pelo a siri no si siempre le corto su pelo siempre le corto a veces cuando le corto te me hace renegar porque yo le quiero cortar así uno así decente bonito y dice no que esto yo no quiero yo quería así que me cortes que es entonces la otra es me hace y haces toma agarra esta máquina le di y acórtate así lo que tú no para ti es fácil cortar eso es lo que me estás diciendo así le digo está ya porque yo no me puedo cortar que diciendo y según él sabe está cortando bien así hasta acá se estaba raspando y se había hecho pasar hasta acá y recién me reí recién se disculpa a su por favor arregla me me ha arreglado entonces tiene que arreglar su corte tú eres celosa si un poco un poco no no soy celoso no me gusta ser tampoco celosa no me gusta ser si es que soy celosa así con cuando me han visto en vivo será porque le estoy bromeando así no 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 me gusta ser celosa a mí no me gusta un poquito así siri te parece guapo así a mañana y más a gente ya jaja el hombre terco así es terquito es a esos tercos es el cirilo porque digamos este cualquier cosa te dice y luego de si ya digamos me dice ay yo quería y comer eso aunque quieres comer esto ya tómale no ya no quiero ya o sea te dice que yo quiero comer eso y entonces le dije ya toma no ya no quiero ya o le dices a su pásame eso hace rato te he dicho ya ay porque no más de día es que me he olvidado ya toma no ya no quiero ya es lo que no me gusta el cirilo ya el cirilo es cáncer yo también soy cáncer ahí no mi cámara está medio así este el cirilo es cáncer yo también soy cáncer si te está escuchando dice no tiene celulares cirilo se comprará recién pero ahora con trabajando estás chula elías guzmán gracias así eso que no me he arreglado nada estoy chura además así me han moldeado gracias es algo los que aún todavía no me siguen pueden convertirse en mis seguidores gracias quisieras tener más hijos no ya habría no quiero tener ya quería y tener un baroncito pero ahora ya no quiero tener ya ya no quiero tener cuando vuelves a ponseca ahí no sé a ponseca no sé cuando al otro año en mi cumpleaños no sé cuándo volveré a ponseca ojalá así es que no escuche que estés hablando acá si estoy hablando algo malo él sabe ya me conoce mejor dile a cirilo que ya no le amas pero porque le diré así además él no se lo va a creer porque es terco yo yo le he dicho cuántas veces cuando me he peleado cirilo sabes que quiero que te vayas yo ya no te amo entiendes no te amo así cuando le digo no me amas ya entonces me voy según él se está listando su ropa y ni siquiera va a la puerta se regresa así es ya no regresó si a la mejor es que no le va no se lo va a creer buenas noches hermosa me gustó mucho tu contenido a chinita chinita del ande sentarme acá en mi cama ya si no hace seguidores pobres y de los pobres es pobre por donde será él él es millonario si lo es inmaduro en otra y taja cirilo es así es en algunas personas es inmaduro es inmaduro esto le falta madurar así un poco de cirilo en cambio yo a veces mi pensar es algo lo que yo pienso él lo toma como en así como en burlas y cuántos hijos tienes tengo dos hijas chinita así como hablas parece que lo amas que no lo amas así como hablas parece parece pero no sé él también me dijo así siempre porque dice todo mis palabras que yo le digo a roben porfa seguidores a roben a roben a roben a roben arroba su cena mondalo para que no se laje mi celular a roben a roben gracias a roben seguidores a roben a roben a roben a roben a ver un ratito un ratito un ratito colgándose celular colgándose el celular ya a roben 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 como escriben en su correo así seguidores seguidores y aquí cosa estaba diciendo les hay así ustedes me dicen así que así como hablas se nota que no lo amas a silicos hecho mío se nota que no lo amas así los que coseche me dicen ahí se nota que no lo amas siempre mi vocabulario hacia él ha sido así medio frío medio frío qué cosa es celular ya mi vocabulario ha sido medio frío para él él también así me ha dicho y no sé tú parece que no me ama siempre me ha dicho así tú parece que no me amas es que no me gusta pues la inmadurez que tiene él entonces a veces cuando él me trata con cariño algo yo le respondo algo frío entonces él dice nada parece que no me amas pero uno no sabe en su corazón de alguien pues no uno quiere que uno es este haga lo mejor lo que pueda parecer a su familia lo amas antes de que dice acá no amas como antes o el amor se está desgastando y yo antes peor creo que ni siquiera le quería y creo ahora sí ahora sí hasta cuando se va así le extraño así un poco pero antes cuando se iba a tener la extraña vez creo que a quien voy a rotar a quien voy a robar dice pobrecita si cómo hablas mal de qué cosas te hablan ha seguido es para eso me preguntan yo no o si yo estoy hablando mal de él ya además él estará escuchando porque estará mirando de su mamá con su celular y yo estoy diciendo la verdad no más acaso es hablar mal siria se fue a venezolano si dicen que estoy hablando mal ya porque si ustedes mismos están diciéndole entonces cómo no va a pensar mal él para eso me preguntan cómo se conocieron con el cirilo no ya no les voy a contar cómo me conocí con cirilo porque me van si yo estoy hablando mal así antes no lo quería no sé seguidores es que en pareja es muy diferente no hay diferentes parejas somos hay muchos que somos hay pocos que somos felices o muchos somos felices y también hay muchos que no somos felices y pocos en que no somos felices así es pues así es depende cómo te trates en pareja cuenta pues dicen más nombre arroben seguidores arroben así arroba asusten mondalgo así fría de las frías si yo soy fría y por ejemplo yo cuando camino en la calle cuando camino en la calle así el cirilo y abrazo puedo recibir pero a mí no me gusta estar chapando en la calle no me gusta seguidores me da vergüenza no sé pero no me gusta para en la calle ni con el más guapo chaparillo ni que tuviera un marido guapas a su animal que sea este un príncipe ni yo no chaparillo animal que sea este un príncipe ni yo no chaparillo a mí me lo animal que sea este un príncipe ni yo no chaparillo animal que sea este un príncipe yo no chaparillo a mí me a mí me da roche en la calle a mí me da roche en la calle está colgando mi cuenta arroba asustenamondalgo así arroba asustenamondalgo así seguidores por favor a robar jaja si arroben porfa seguidores si no se va a colgar a roben a roben para seguir contando el chisme tu señal está mal es que tienen que robar ahora qué tal ahora qué tal tanto que pedías a roben he vuelto estoy bien me veo normal estoy bien seguidores que tener es más felicidad seguidores se ve normal por favor comenten no sé esto estoy hablo estoy hablando por gusto sí sí que sí 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 guapa estás perfecta ya gracias seguidores gracias así arroben por fácil como dónde está dónde está esa pasa de ese arroba no sé quién ha robado arroba escriban arroba asustenamondalgo y así no se lajea porque cuando entran más personas en ahí lo que se lajea y a seguidores se ve bien y a gracias seguidora gracias si se ve gracias brendita gracias brendita gracias brenda castillo muchas gracias baby ya se pasó el arroba arroben con la cuenta de azucena con mi cuenta pues seguidores arroben por favor ustedes quieren que se cuelguen mi celular yo no y luego van a decir se fue se fue así ahí está la carla ya está chapando a la rata vamos a ver ya seguidor ahora sí por fin es rata ya no va a querer ya no va a comer mi palta ya ya se la está se la está cazando seguidores no hay que hablar no hay que hablar se va a escuchar gracias gracias si no se puede aburrir te ama a ver qué bonita gracias es el fan no no es el fantasma la carla está cazando al ratón al ratón le está cazando la carla es que esta vez esta hora siempre viene la rata y pensaba que no estaba la carla pensé en la chapau creo que ahora ahorita a la vez va a sacar siri vamos a donde los cariñosos de ella sirilo cuántos años sirilo es mi edad es solamente mi mi mayor por un mes por un mes nada más una pregunta dime axel cuántos arroba arroba hola su cena vendía me echa en el tacho necesarete así arroba no peas como vas a robar a ti mire mire donde donde subió donde subió hasta mi cocina sabía subir esa carla como quiere trepar hasta mi plástico rompera no me decía carla no vas a romper el plástico por la rata la rata ha corrido para allá y este creo que la chapau no sé pero ahorita si la chapau va a sacarle paso 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 para suscritas para suscritas y ahora si yo se lo echa para ella no es que mi carla seguido es la mi carla mi gato está cazando eso me está haciendo asustar cada rato ya cuando chapa les voy a hacer ver ya seguidores no hay que hacer mucha voy a estoy hablando se escucha lo que hablo a robas en el mundo algo así como como nacy como nacy así yo no caso estás pensando está pensando a su donde está el cirilo cirilo a viajar se ha ido a la provincia seguidores si lo ha ido a la provincia siri te ama aunque sea inmaduro entonces el seguro que te quiere tanto a ti como a tus hijos así pues si me ama pues obvio el cirilo ya todas las gatitas estamos aquí casa casaremos no es el fantasma no la carla está chapando a la rata los que aún todavía no son mis seguidores pueden convertirse en mis seguidores gracias hola susana bendiciones a ti si gracias ir y se fue a buscar a su ex a ella no importa a la vista si es que me ama no va a buscar a su ex tampoco no va a estar con mi hermana si me ama va a estar ahí pues solo nomás gracias seguidores hola amiga mi salud tienes hijos y tengo dos hijas tengo dos gracias a mis seguidores los que recién me están siguiendo gracias los que aún todavía no me siguen pueden convertirse en mis seguidores gracias como con mi hermana dice pobre quien con tu hermana tu hermana si no cáncer son fríos a ya tal vez por eso porque el cirilo también es un poquito orgullosito es él dice que yo soy orgullosa siendo él orgulloso pero si yo soy muy orgullosa seguidores muy orgulloso y me lo han dicho varios así orgullosa no es este pero yo con él no mape con otros yo a como tú tengas soy orgullosa yo vamos a leer cuando haces libre pintándote el cabello no ya no me voy a pintar mi cabello si se despinta porque se está despintando poco a poco lo que me he pintado es de negro y lo voy a pintarme así en vivo y a seguidora con otros tal vez se fue donde la otra chica quien otra chica ustedes seguidores ustedes ya son las celosas yo no soy celosa aunque esté con otra así a mí que me importa ya no soy celosa y eso y eso es amor pues no si tú amas hay otros dicen ay no yo soy celoso por yo porque yo no quiero que estés con nadie porque yo te amo ya porque por eso yo soy yo soy celoso no eso eso es mentira eso es mentira uno uno cuando ama no es celoso ya no es celoso confía en ella mismo o en él mismo se confía reto de así mañana seguidores por favor tengo mi reto mañana mañana 4 de septiembre 6 en punto 6 en punto hora peruana tengo mi batalla oficial con un reto será mi primera batalla oficial vamos a ganar seguidores y por eso no me digan que no si tal vez se fue a buscar cariño con cuando harás ponche a la como va a ser un ponche pues que si va a ser ponche va a estar harto pues el ponche a quienes voy a invitar voy a juntar niños y abuelitos a las abuelitas que le gustan ponche en la iba a ser ya seguidores mi nombre completo ya su cena montalgo saludos para cirilo guacho gracias el cd donde está pues el cd no está papi no no está baby no no el cd no está ya se fue se ve con la otra ya así como dicen como se conocieron princesa no no princesa ya no voy a contar ya como se conocieron con el cirilo ya no quiero acordar ya como se con ahí ya ves eso no me decía cántala de carol g angeni a ver va a recordarme papi nos perdemos nos parqueamos y lo prendemos pala se calgó bebé y cuando nos emborrachemos nada de reggaeton ponemos y luego nos vamos a doteros ay como era me olvidó su tono creo papi nos perdemos nos parqueamos mi voz está mal creo medio tapado para mí es que ya me había traumado con esa música y entonces en esa noche que estaba ahí cantando el cirilo y el maestro que costó que costó para que estés cantando esa canción nomás ya estás traumado ya que así me ha dicho por eso ya me traumó y con esa canción cuando he dejado de hacer libres cuando he terminado de hacer libres así me ha dicho todos traumas porque estaba ahí cantando desde la mañana así todo y venía y se cantaba y así bailando entonces estás loca ya tú así me decía la ex de ciri es tu hermana jajaja cuando vuelve cirilo no se sabe no se sabe se fue a conversar piensas venir por eeuu a sus estados unidos tendré que sacar mi visa todavía audrex no o es sin visa si me dejarían pasar así nomás tal vez pero hay cuando llegaría en dos años en tres años la ex decir no mi hermana está acá ahorita en life ya mi hermana tiene su enamorado gracias milena ocho y media ya hasta las nueve nomás ya seguidores para descansar es que estoy sola entonces me baño tengo que hacer solas las cosas no se dice hermana a la otra se dice hermana a la otra ania hermana asuena tu ñoco es de oro no no es de oro es de esto es de de acero nada más de acero y de acero duran bien seguidores a no se oxida mira desde que me he puesto no sé todo un año así creo que no no es un año miento desde cuando he perdido mi anio en marzo creo en marzo ahí perdí mi anio pues entonces me he puesto desde ahí y sigue así no se oxida eso que lavo plancho nos hago todo con esto y no se oxida de dónde son de apurímac si si cirilo se va donde las cariñosas ya no importa que vaya recibiendo cariño ahí como yo soy fría cuando vienes para lima para que pruebes un cevichito ay que rico ay cevichito a mí a mí me gustaría este comer ceviche de pota ceviche de pota ay que rico cuando habíamos ido cuando nos cuando nos habíamos conocido con cirilo hemos ido así un rato pues de ida y vuelta nomás a lima ida y vuelta por supuesto no conozco casi lima lo peor que miedo tenía y nomás miedo tenía peor seguidores y creo que una semana nomás hemos estado creo y hemos entrado a trabajar nosotros pensando que nos íbamos a quedar y al final ni nos hemos quedado y ahí solo conozco parte de su casa de su hermano manche y coma su casa de su hermana eso nomás otro lado no conozco en ahí me habéis hecho probar cirilo ceviche de pota así purito así al instante eso que rico hasta ahorita no olvido ese ceviche cuál es tu rutina diaria su cena mi rutina diaria este es estar en mi negocio acá en mi tiendita dar a los animales ser ama de casa es lo es el más pesado es el trabajo más pesado ser ama de casa barrer limpiar cocinar lavar ropa a atender a tus hijos a enseñar tarea es todo no tal vez dirán por lo que estamos acá en el campo no da mucha tarea el profesor pero tienen su anillas y les da libros incluso este mi hija las de acá de primero y de tercero están este como ya avanzan libros de particular todavía no tengo que enseñar a veces no sé y me aburre no quiero enseñar ven a lima chachi voy a venir para verano ya seguidores ya creo que estás triste tus ojitos lo dicen no estoy de sueño es que estoy también estoy triste porque si no me van a apoyar mañana seguidores y que es también es que tal voy a perder y perder y voy a tener que vestirme de varón y voy a gritar soy macho alfa así para vergüenza y no sé cómo va a ser si si me van a apoyar son seguidores ya están roncando a la torca azucena te gusta por el azucena te gusta por el anillo como azucena te gusta o me gusta el anillo si te vamos a apoyar gracias cecilia estás extrañando a cirilo no no que va a extrañar si la otra vez está ensayado así siempre va su regreso así gracias alicia soy macho alfa así voy a gritar a qué hora es el duelo seis en punto empieza ya con la batalla seis en punto voy a entrar más antes ya seguidores más antes voy a entrar para poder animarles para que me puedan quedarse para esas horas ya por favor ay no cálmate azucena bien aire respira ya cómo estás en salud desde argentina gracias la uu estoy más o menos bien más o menos bien seguidor es que estoy medio gripe me ha agarrado no sé creo que me ha dado viento a mi ojo y está que me arde no sales de party hoy party hoy como de partidos acá no acá en el campo donde saldría al cementerio donde iría eres mi fans gracias fuerte cómo haces para tener pestañas grandes pues yo me echo este como se llama vaselina pero no me echo diario nada a veces cuando me acuerdo nomás a la semana uno dos así me echaré y mis pestañas son largos mira seguidores eso que mis pestañas antes cuando antes cuando estaba en el colegio yo creo que mis pestañas eran chiquititos ahora son grandes ya porque como yo me echo vaselina como acá se para rajando nuestro labio me paro echan y de paso me aprovecho echarme así entonces mira es tan largo mira con vaselina tienes que echarte con vaselina salud desde la selva central exapampa eres bella azucena gracias gracias a ida albu hilda gracias hildita eso es de lo viejo ya como de lo viejo te las jalas y a ma chanta comentamos que han hecho seguidores con la moderadora en bloquear paso carla que carla se está durmiendo no sales de party hoy que es party que es party seguidores seguro que no sabes de party hoy carla soto cuantos hermanos tienes tengo gracias persi somos cuatro hermanos ya tengo dos hermanos mayores y dos varones y dos mujeres somos dos varones y dos mujeres mi labio se ha rajado total esta total es herida ya esta ya esta party es fiesta ah ya party es fiesta yo pensé que party era parque o algo y yo digo a donde vamos a salir no puedo pero si normal puedo organizar fiesta acá en mi casa aquí están mis gatos ahí están con mi caballo no es que acá no hay nada perseguido tampoco no hay nadie se está haciendo su campaña también para salir cuando hay campañas y de candidatura y también hay para bailar no peor nadie se está haciendo esta monce está hola hermosa salud desde atlanta georgia en estados unidos gracias anderson gracias seguidores seguidores mañana no se olviden mi batalla oficial hora peruana 6 en punto bolivia 7 en punto méxico también 7 en punto 7 en punto México dice 7 en punto 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 7 en punto